Y la mancha pasalera donde esta? La mancha pasalera Si no levanta la mano ya lo vamos Muchas gracias familia, gracias Trabajo, gracias Muchisimas gracias Pukis Pukis Esa eso Esa eso Para la mancha pasalera Muchisimas gracias Muchas gracias Salucha, salucha Alguien a casa La salada de la unión de mi Dios y mi Dios Arriba, arriba Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve Gracias a ti ¡Mueve, mueve!